¡Vale! ¿Cuánta vida tengo recuperable ahora mismo? Eso sí que me da curiosidad Llegará a 200 ¿O no? Llegará a 200 No, no quiero Llegará a 200 La visión en la torre VNC fue todo un éxito Vale Los hombres de Reiner han recibido un pedido enorme ¿Cuánta carne fresca? No tienen idea de cómo se están vendiendo Hayden, ¿has venido? Me alegro Vale, eso es todo por ahora Vaya, sigues ahí, chaval Gracias, amigo mío Por todo ¿Cómo podré compensártelo? ¿Trabajas con Danior? Claro, comerciamos con aquel que tiene lo que necesitamos Al mejor precio, claro Los nómadas son algo diferente Se aíslan Pero rastrean a la gente mejor que un perro rabioso ¿Necesitas algo que no es fácil de conseguir? Ellos lo tienen garantizado Dime de una vez dónde encontrar a ese doctor tal y como acordamos Claro, por supuesto Trae al cadete Gunther Hayden, también hemos localizado un escuadrón de oficiales renegados Si les atacamos, estaremos en posición de ventaja Ya ha reunido a un equipo Y Lawan está en él ¿Tomarás parte en la acción? Primero vamos a hablar de ese doctor Como desees Gunther, este es Hayden Estás aquí, gracias a él Nos conocíamos Sí, así es Señor Sí, le conocía, señor Dile todo lo que sepa sobre ese doctor del S.A.I. Sigue trabajando en el bazar ¿En el bazar? ¿En serio? ¿Cómo se llama? Ryan Verónica Ryan Anda ¿Ella? Menuda sorpresa ¿Te hace gracia? Ella es una de las primeras personas a las que conocí al llegar a la ciudad Conoces a Olviledor bastante bien, ¿no? ¿Cómo va todo por allí? Desde que Aitor se fue, los pacificadores fueron expulsados Muchos de sus hombres murieron allí, señor Corren rumores de que los renegados controlan toda la región Y todo el mundo le odia a muerte por lo que hizo Señor ¿Y cómo puedo encontrar a la doctora exactamente? Está por los alrededores de la iglesia Bien, por fin Muy bien, cadete Gunther Eso es todo Puedes volver a tu entrenamiento Sí, señor Buena suerte Mierda Estás bien Lárgate, joder Ok Ok No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues, por hoy, por hoy, hemos terminado. Chao, chao. Hasta esta noche.